En Iberia, el senador y antigua estrella de fútbol, George Ware, se pone en cabeza tras los primeros resultados parciales emitidos por la Comisión Electoral del país tras las presidenciales del pasado martes. Con sólo el 30% de los votos escrutados, aún cabe la posibilidad de que se tenga que celebrar una segunda vuelta entre él y el otro gran favorito, el actual vicepresidente, Josep Boacay. Los candidatos y los partidos políticos deben ser pacientes y esperar al resultado oficial, no aventurarse a tomar conclusiones prematuras. La Comisión se compromete a publicar los resultados, pero esto no se puede hacer a expensas de la precisión. Por favor, no difunda resultados no verificados por esta Comisión. Según la misión de observadores de la Comisión Europea, durante la votación se constataron ciertos problemas de organización que llevaron a que algunas personas no pudieran ejercer su derecho al voto. Por ello, piden a cualquiera que tenga algún problema a que acude a la justicia. Iberia se mantendrá tranquila observando a la Comisión Electoral. Son ellos los responsables de este proceso, así que si algo va mal o cualquiera de los partidos o cualquier persona se siente defraudada, puede dirigirse a la ley y el problema será revisado. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el día 25. Además, a su futuro presidente, los más de dos millones de electores votaron también para renovar los 73 asientos de su Cámara de Representantes.